¡Más poderosos! ¡Vuelven! ¡Los guerreros de la cumbia! ¡Misterio y amor! Me importa un carajo que tú no me quieras Me importa un carajo que tú no me ames ¿Acaso no sabes que ya te olvidé? Ya no te quiero, ya tengo otro amor ¿Acaso no sabes que ya te olvidé? Ya no te quiero, ya tengo otro amor Siempre imparable ¡Coreje! ¡Coreje! ¡Así mi amor! Cuando me vayas de aquí vas a llorar No supiste valorar mi cariño Te quedarás solita Rogarás que vuelva Tardín será y ya estaré En brazos de otro cariño Te quedarás solita Rogarás que vuelva Tardín será y ya estaré En brazos de otro cariño Sofícate Solita 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 Sufrirás Sufrirás Vas a llorar por mi amor Vas a implorarme que te perdone Recordarás que mi amor Si vale la pena Vas a llorar por mi amor Vas a implorarme que te perdone Recordarás que mi amor Si vale la pena Con la pena Ahora que regla no más Si tú te alejaste Me quedé tan solito Ahora no me pidas volver Aunque vengas de rodillas No te perdonaré Aunque vengas con lágrimas Que fuiste para mí Aunque vengas de rodillas No te perdonaré Aunque vengas con lágrimas Ya fuiste para mí Quiero saber de ti cariñito No quiero llorar por ti Me odio por todo el aire Me desprecio mala mujer Cuando en realidad Estoy muriendo por tu amor ¿Cómo es que está feliz? Porque piensa que ha ganado Pero no sabe Que nada no lleva La basura de botán ¿Cómo es que está feliz? Porque piensa que ha ganado Pero no sabe Que nada no lleva La basura que quievo tanto ¡Ah, maravilla! ¡Ah, maravilla! Como me duele saber Que te fuiste con otro amor Solo mi corazón Comprende este dolor No es fácil olvidar Tantas noches Tantas noches, noches de amor ¿Cómo pudo terminar? No lo puedo entender Lloro por tu amor Sufro por tu querer Solo me queda llorar Resignado a perder Lloro por tu amor Lloro por tu amor Sufro por tu querer Solo me queda llorar Resignado a perder Perú Perú Porque siempre te llevamos en alto En todo el mundo Cliver y su grupo Conmigo 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 Así, así, así mi amor Y ya me contaron Que estás tratando Volver a mí No sé por qué Pierdes tu tiempo Sigue tu rumbo Es que tu vanidad Te dure ¿Acaso ya se te ha olvidado El daño que me hiciste? ¿Cómo olvidarme de ese calvaño? ¿Cómo volver contigo? Tanto dolor Tanto sufrimiento ¿Cómo olvidarme? ¿Cómo olvidarme? ¿Cómo olvidarme? ¿Qué descarada resultaste? Con tu carita de inocente Ya no pretendas burlarte Olvídame insolente Qué descarada resultaste, con tu carita de inocente Ya no pretendas burlarte, olvídame insolente Sin igual, originalmente en tu corazón No te arrepientas porque ya de nada no sirve No te lamentes porque eso queda en tu mente Todo lo que eres Mas no me culpes a mí de las cosas que aprendí No tienes por qué mentir, si de ti yo aprendí A no saber sentir Muchas cosas yo aprendí, no me culpes a mí A engañar, a mentir, eso me enseñaste Muchas cosas yo aprendí, no me culpes a mí A engañar, a mentir, eso me enseñaste Y cada vez más Seguimos En más corazones Con Cliver y su grupo Coralí Lamentablemente Lamentablemente Hasta que no pierdes Nuestro amor se acaba Solo por tu culpa Eso no lo niegues Ahora eres libre Queda resignarme Sé que me costará Y tú pronto Y tú pronto sabrás Todo lo que siento Ahora libre quedarás Libre yo seré Te doy tu libertad Dame mi soledad Ahora libre quedarás Libre yo seré Te doy tu libertad Dame mi soledad Y este éxito Es solo para ti Los genios En tu corazón Desde Lima Perú Yo soy el tomador Mi vicio es el licor Yo tomo me borracho Perdido por amor Ya no tengo mi hogar Mi casa es un bar Triste es mi destino Mi vida va a acabar Yo soy el tomador Tomando de día Tomando de noche No tengo alegría Yo soy el tomador Tomando de día Tomando de noche No tengo alegría Muchas gracias Johnny Frías Señora Aresmín No te frías De Coruro Política Porque la historia Debe continuar Y los éxitos No van a parar Carlos Alarcón Y su grupo Los genios Hoy me dejas Y me dices Que nunca me amaste Que solo fingiste amor Y te ríes De mi pena Y me dices Sin piedad Que tan solo Fui un error No podré soportar Este golpe En el corazón Sin las fuerzas Que me daban La ilusión Sin la fe Que yo he perdido En el amor Fue una víctima mortal Que no veía Tu hipocresía Tu hipocresía Fue una víctima mortal Que no veía Tu hipocresía Tu hipocresía Yo te creía Tu hipocresía Yo tengo el corazón Mal herido Pues maldito Y venenoso Fue tu amor Con solo Tristezas He conocido Tan infame Cruel Has sido Tu traición Quisiera olvidarte De mi mente Arrancarte Solo he conseguido Aún más odiarte Quisiera olvidarte Para siempre Borrarte Solo he conseguido Aún más odiarte Yo te quería Porquería Ahora te aborrezco Yo te deseo Lo peor en la vida Yo te quería Porquería Ojalá que destruyen Toda tu vida Como tú con la mía Así como te amaba Así como te quería Ahora Como te odio Como te odio Porquería Yo te quería Porquería Ahora te aborrezco Yo te deseo Lo peor en la vida Yo te quería Porquería Ojalá que destruyen Toda tu vida Como tú con la mía Como tú con la mía Y para que sigas Bailando y gozando De Corzalba En Calama Chile Ojalá que destruyen L Roy Gracias por ver el video. ¡Gracias por ver el video!